Cristina Urgel, a quien recordamos como Patricia en la serie La Reina del Sur, desea hacer carrera como actriz en nuestro país. No, estoy hablando con mucha gente y no hay nada concreto, espero que se cierren cosas. Sí, me gustaría alternar, o sea, me parece que con La Reina del Sur se nos abrió una puerta a muchos actores españoles en México y en Latinoamérica, que de otra manera no podíamos pensar en abrir, ¿no? La española dijo estar abierta para cualquier proyecto, siempre y cuando sea un nuevo reto en su carrera. Yo soy una todoterreno, o sea, como también presento programas, o sea, hago de todo, dame una cámara y venga, vamos a ver qué hacemos. Y no, mientras los proyectos sean interesantes, me da igual que sea cine, televisión, estoy abierta a cualquier proyecto. Comentó que después de grabar varios meses junto a Kate del Castillo, La Reina del Sur, se hicieron muy buenas amigas. Nos fuimos conociendo y nos fuimos haciendo amigas a medida de pasar tantas horas, si no, fíjate, hubieran sido terribles. Encima, de pasar tantas horas juntas, nos llevamos mal, no, y Kate es un amor y yo la quiero muchísimo. Está encantada con las recientes visitas a México, ella es fan de la comida mexicana, pero no del tequila. Sobre todo la gastronomía, me estoy haciendo muy adicta, me gusta muchísimo. A mí el tequila me sienta muy mal. Me tomo uno y es que no estoy acostumbrada. Es una bebida tan fuerte que eso es para los de verdad mexicanos. Con imágenes de Héctor Banda para hablar a lo macho, Iliana Suárez. Es que ha habido ahora sí desparvada de España, está viviendo para muchos españoles, para México a trabajar, en buscar la chuleta aquí en México, porque ahorita pues la situación que están viviendo en España, y más con este señor Rajoy, que se ha rajado, que todo lo que dijo no hizo nada. Entonces finalmente, pues hoy, en serio que la industria del entretenimiento está tan mal en España, que tienen ahorita que estar buscando, pues varios horizontes para poder trabajar. Ay, ojalá, ojalá que le vaya bien a Cristina, porque es una muy buena actriz, muy guapa, ojalá que le vaya muy bien. Oigan, ¿y saben quién quería el papel de la teniente o Farrell en la reina del sur? ¿Quién? Gabriela Gómez. ¿A poco? Mira, ¿qué tal? Que se lave la boca. ¿Lo dijiste o lo pensaste? No, es que era verdad, pero Gabriela, mi reina, vámonos a un corte comercial. ¡Ea!